bienvenidos todos a una cápsula de el mac para ti el día de hoy vamos a seguir hablando acerca del libro cómo ser un explorador del mundo escrito por kerry smith este libro invita a los lectores a explorar su mundo como artistas y científicos para obtener una mirada distinta de lo que nos rodea mediante diversas actividades que la autora llama exploraciones en esta ocasión nos enfocaremos en la exploración número 40 la cual se titula estados alterados esta actividad consiste en alterar la forma en la que experimentas el mundo físicamente es decir con tus sentidos por ejemplo entre cierra los ojos para nublar la vista usa lentes coloreados cierra un ojo usa tapones para los oídos párate de cabeza camina muy despacio tapa tu nariz mientras comes y documenta tu experiencia diversos artistas han tomado como referencia los sentidos para la elaboración de sus obras tal es el caso de patrick hamilton quien construyó una instalación de un invernadero rojo desde lejos esta pieza puede no tener mucho significado pero estando dentro de ella nuestra vista es alterada por una película roja que nos recuerda el estado de alerta en el que se encuentra el mundo por otro lado víctor basarelli quien es considerado uno de los desarrolladores del op art creó un estilo distintivo que abordaba los problemas ópticos derivado por las categorías de la realidad y la percepción el artista es conocido internacionalmente por sus esculturas reticulares y pinturas que juegan con las posiciones de los espectadores para provocar efectos ilusorios de profundidad y movimiento esperamos les haya gustado esta cápsula y nos vemos próximamente con otra de el mac para ti